ok ok qué tal qué tal te saluda mauricio martínez del canal dimas el salvador estamos acá con la niña martita la encontramos al fin porque la vez pasada viene y no la vi que se había hecho no había venido el viernes o el sábado no a un día bueno la cosa que no lo encontré ese día e qué tal cómo ha estado cómo se siente siempre con ganas de bailar ya mi actividad es bailar bailar y dejar el estrés por un lado así es así es qué bueno qué bueno mucha energía verdad con usted verdad y de dónde viene ni a martita ya y ya que se dedica en su tiempo libre chatarra la tita de gaseosa y todo eso recoge ya todo el tiempo así ha salido adelante usted siempre de esa manera ya y ya hay que necesidades tiene usted en su casa mía martita como no tengo quien me ayude no tiene esposo usted sola vive no tiene esposo conmigo porque todos trabajan para ello usted se tiene que rebuscar para usted usted se tiene que rebuscar para usted para mí para sobrevivir ya y este hijos tiene ya y así eso fue una familia grande o qué bueno qué bueno y ahorita comenzando va la música ya preparándose ya tiene ratitos mire y hasta qué hora es que le dan permiso les permiten hasta las 66 no pueden pasarse de ahí va porque hay una vez viene a las seis y media aquí ya no había nada yo dije para ver las lucas de los árboles y todo ya que bueno bueno pues quiero tener el agrado ni a martita de entregarle una bendición que le mandan y desde un suscriptor le mandan los 46 le mandan 10 dólares oiga de algo le van a servir oiga si bueno bueno que les puede decir a esas personas como llama la persona no dan nombre porque no luego no les parece dice mucho entonces dios bendiga lo que me envía y dios le multiplique en gran bendición dios le dará mucho más de lo que usted me da amén gracias y le deseo una feliz navidad así es así es pero le da la bendición me ha dado bendición gracias y usted a ella también estoy muy agradecida bueno gracias desde ella verdad feliz navidad y año nuevo amén amén y las necesidades que usted tiene en su casa digamos no sé que le falta alguna camita víveres no sé una colchoneta es una colchoneta vaya pues qué tamaño no no tan grande solo para usted para mí para mi estatura vaya qué bien qué bien vaya primeramente dios yo verdad este por medio de este canal verdad se le se le logre dar la colchonetilla que necesita primeramente el dios ok vaya pues gracias mía martita la vamos a ver ahí bailando verdad vaya pues está bien lo bendiga también amén mía martita la vamos a ver ahí bailando verdad dentro de poquito vaya ahorita le vamos a dar pausa ok la música continúa la música no para aquí en el parque libertad y tenemos nueva nueva integrante estuvimos con mía martita estaba tomando un cafecito bueno por eso es que no pudimos continuar verdad con el vídeo pero aquí estamos nuevamente ahí está jairo bailando con ya jaira y esta nueva esta morena esta morena es nueva amigo sabe cómo llama la morena no sabe cómo le dicen es nueva pero siempre viene primera vez que la veo ya cuando anda tomada ah ya ah ah sí 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 anda bailando la loca sí anda 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 en su mundo ahí está ahí está ahí está puro sabor ¡Vamos! ¡Ahí están saliendo! ¡Ahí lo están haciendo famosos! ¡Eh! ¿Y tú? ¿Dónde vas? Si es que se va a esperanza que te hagan ahí rengan De pedigüeña Es otra cosa La pedigüeña Es otra cosa Es ella tiene Es otra cosa La pedigüeña ¡Vamos! 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 ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahí está, pongale sabor. Ahí está Jairo con Jaira. Los dos Jairo. Jairo y Jaira. Ahí vemos a la niña Martita y Ana con nosotros. Ella nos prometió venir a bailar. Ahí está con nosotros. aquí vemos a la pareja del momento estos son los ganadores, estos son los que van ganando ahí está eso te dice la morena ¿cómo se llama? ¿cómo es su nombre? Jasmine estamos a visitar el Capagord de Estados Unidos ok, gracias un saludo a todos mis brothers de Estados Unidos de América peor en Washington y Nueva York ¿cómo te llamas? mi nombre es Juan Antonio y un saludo a mi hija de Terza y Remo Ventura departamento de la Unión ok, gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias! La niña Martita anda muy feliz, muy feliz Bailando para todos ustedes señores La niña Martita La niña Martita